Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Fortnite y hoy os traigo el evento El evento, sigue sin irme el audio, pero aquí tenemos el evento El evento, y aquí lo dejo en pantalla, vale, mira, queda un minuto y medio, un minuto y medio y lo tenemos Voy a sacarla acá Ahí estamos Se va la agencia, el pobre Midas está Un minuto, eh, y ya aquí no se puede hacer nada y no hay HUD Mira, ahí está la bola ¿No decían que era una bola la cosa esa del Midas? Todo hay que decir que empezó como una refriega, pero que cuando matas, bailas, que la idea ya está bastante bien 10 0 segundos Suena ahí abajo, eh Oh, la música de los agentes ¿Qué está pasando? Tormentas, las torres Mira, 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 mira Ahora se enchufará esa Ahora se enchufará esa Los que tenga jetpack flipas, eh Oh, 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 oh Oh, sí que era verdad Hostia, yo La verdad Uh Oh 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 Uf Conecta con los chorros, eh Mira, 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 mira Pam Uh 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 Está Desencogiendo la tormenta, lo que decían What? Estoy en una oficina Top secret Uh Toda la gente que brilla No Estamos en la tormenta otra vez No No Nos vamos a morir Uh Uh La máquina de Midas Está generando un Una bola Oh Oh Qué currado, eh Esta animación in-game Oh Mega épico, eh Hostia 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 Sí Desplegar vuelo nocturno Oh Mira lo que está pasando, eh Cuando te acercas Ah No, no, no Hostia ¿Qué ponía? Mira, 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 mira Oh Mamá ¿Qué es el velo nocturno? Aquí no hay nada estable De hecho Janice Janice Actuador de resonancia 7,2 Ahora, por favor, sí, ya Ya estoy Espera, espera, espera No es solo una tormenta ¿Qué quieres decir? Estará conectado a Google Pero no podíamos predecir Que iba a reaccionar Así ¿Qué ha pasado? Hostia Es el mar Uh Ya no hay tormenta Hay mar, eh Buen vuelco Uh Los árboles Mira que detalle Oh Hostia Jonsi ¿Pero qué? ¿Cómo es que? No Espera, espera ¿Puedes oírme? ¿Oírme? Oh Mamá El bus de batalla Oh Por encima del hueco de mar Qué buenísimo La tormenta es de agua ¿O es un MTL? No puede ser un MTL Oh Mamá Es el mismo lado Es el mismo lado Vale Vale, estoy a punto de hacerme Lo del evento este De la agencia Como mínimo eso Mira Objetivo 150 Arriba 2 a 4 Es como la nueva refriega Tenemos materiales de antes Seleccionar tecnología Escopeta pesada ¿Lol? ¿Habrá vuelto la escopeta pesada? Estoy hypeado Estoy hypeado Oh Ay Ahora cuando matas Bailas Así no puedes ir a lo a saco ¿No? Oh Yo también quiero hacer lo que tú Amigo Oh La tormenta es agua Y cuando baja Te caes ¿Eh? Uf Fortnite se la sacó ¿Eh? A ver Yo creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh Sí, sí Te mata ¿Eh? Luego la tormenta Wow Increíble ¿Eh? Chicos O sea Voy a dejar esta partida Pero con la camp Y subiré el vídeo a YouTube Wow Qué chetada, tío Qué chetada Anda, mira Un de esto de asalto En teoría Ha cambiado la mecánica Pero yo no ¿Qué habrá cambiado aquí? Es un pozo de agua Y nada más Uf Este rifle Era la clave Este rifle De infantería Era la clave Tío Un de esto de asalto Oh Lo tenía detrás Vale Me quedan tres de daño Igualmente Buah Es una locura esto ¿Eh? Qué buena idea Lo del agua Lo que claro Luego cuando sales del agua Te echa Y yo ¿Por qué no bailo? Porque no he hecho el rata No entiendo Guau Es que lo de la tormenta Me flipa No, 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 no Está brutal esto ¿Por qué bailan? Eso es lo que no entiendo Yo no he bailado antes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué baila y yo no? Dícamelo ¿Por qué bailan? Oh Al menos me echó la misión Guau Oh No entiendo por qué baila No entiendo por qué baila Es raro, ¿eh? Cómo se ve a través de la tormenta ¿No? Oh ¿Ves? ¿Ves? Bailan ¿Por qué bailan? No lo entiendo Tengo sin entenderlo Oh Seleccionar tecnología Guau Escopeta de corredera Escopeta de corredera Más Daño a la cabeza Mejorado Escopeta corredera Morada, ¿eh? Ay, no lo puedo tirar El inventario Un inventario Deja ¿ille? A ver ¡Suscríbete! Puedes saltar y apuntar Pero yo no sé si es cosa de De que es el evento Es que mira Fijaos Sí, sí que puedes ¿Se apuntar? ¡Oh! ¡Mama! Esto está muy currado Quiero probarlo a alguien, a ver Me ha gustado pero lo veo corto Dijeron que lo iba a ser de un cuarto de hora De hecho me voy a despedir aquí para los de YouTube Y lo voy a dejar aquí Y luego ya haré otro vídeo Y luego ya haré otro vídeo Dupe aquí en tu tracker ¡Las Butzas del区! Gracias.